Hola, ¿cómo están amigos de mi vivienda? Mi nombre es Kenly Garzón y quiero contarles que desde que era niña he ahorrado por el medio tradicional con la casita roja. Sin embargo, ahora con David Plata puedo ahorrar con los bolsillos digitales. Puedo decir que con David Plata lo tengo todo. Los invito a que revisen mi blog en donde pueden encontrar más ideas de cómo digitalizarnos juntos.